Amigos avanzamos, disfrutemos ahora los bondadosos con esta canción que se llama Como me gusta quererte. Sabes, amor, tú eres todo lo que tengo y no hay nadie en este mundo quien se ocupe, échate en mí. Tú, sólo tú, te has tomado la molestia de llenarme de cariño y alegrarme con tu amor. Y a mí, cómo me gusta quererte, cómo me gusta atenderte y por tal de complacerte soy capaz yo de morir. Y a mí, cómo me gusta quererte y cómo bendigo mi suerte, pues me siento tan dichoso al mirarte junto a mí. Sabes, amor, te quiero mucho, mucho, y es que tú has sido tan buena conmigo. Gracias, 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 amor. Y a mí, cómo me gusta quererte, cómo me gusta atenderte y por tal de complacerte soy capaz yo de morir. Y a mí, y a mí, cómo me gusta quererte y cómo bendigo mi suerte, pues me siento tan dichoso al mirarte junto a mí. Y a mí, sabes, amor, sabes, amor.